Bueno, vamos entonces ahora con las propiedades de los límites. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Entonces, sean f y g dos funciones reales, tales que, voy a decir que el límite cuando x tiende a un número a, de f me da un valor l, y el límite cuando x se aproxima al mismo valor a, de la función g de x, voy a decir que es m, y sea, además, k una constante, un valor constante, un número real. Entonces, vamos a colocar la primera propiedad. El límite cuando x tiende a a, de una constante multiplicada por una función, yo puedo sacar la constante y calculo el límite de la función. Como sabemos que ese límite vale l, entonces, el resultado me daría k por l. Segunda propiedad. El límite cuando x tiende a, y tengo una suma de funciones, f de x, perdón, más g de x, y aquí puede ser que sea positivo o sea negativo, con menos, ¿no? Entonces, la propiedad nos dice que puedo separar en dos límites. El límite de f de x, y según el signo puedo escoger el más o el menos, el límite de la otra función. Perdón, x tiende a a de g de x, y esto pues sabemos que el límite de f es l, más o menos, el límite de g, perdón, es m mayúscula. Entonces, aquí sería m. Para la tercera propiedad, el límite de un producto, límite cuando x tiende a a de f de x, multiplicado por g de x, puedo separar también los límites. Límite cuando x tiende a a de f de x, multiplicado por el límite cuando x tiende a a de g de x. ¿Y esto qué nos va a dar? L multiplicado por l multiplicado por e. Para la cuarta propiedad de un cociente, si tenemos un cociente, límite cuando x tiende a a del cociente f de x sobre g de x. Entonces, aquí me separo también en dos límites. Límite cuando x tiende a a de f de x, dividido entre límite cuando x tiende a a de g de x. Y esto pues me va a dar l dividido entre m, siempre que m sea un valor distinto de 0. ¿No? Porque si no voy a tener otra indeterminación, la división entre 0, que esa es la que vamos a analizar más adelante. Y vamos a finalizar con una quinta propiedad que nos dice que el límite cuando x se aproxima a a de una potencia f de x elevado a otra función g de x. Entonces, esto es equivalente a tener el límite cuando x tiende a a de la función f de x elevada al límite cuando x tiende a a de la función g de x. Y esto pues no es más que este sería el valor l elevado a la potencia n. Lo que nos está indicando estas propiedades es que el límite es muy transversal en las operaciones básicas. Entonces, yo puedo simplemente utilizar estas propiedades de distribución aplicando el límite a cada factor o a cada término.